¡Hola, hola, hola! ¿Me equivocas? Hoy les voy a estar mostrando algunas piezas de Zara No les quiero mostrar muchísimas cosas de SEO porque muchas ya no están en verdad available en la tienda Entonces es medio como que pointless Pero sí les voy a mostrar unas cosas que sé que normalmente sacan, si no el mismo modelo, algo muy parecido en diferentes colecciones O sea, hay unas cosas que son muy básicas que siempre tiene Zara de alguna manera u otra Puede ser en otro color o en otro estilo medio parecido pero diferente Entonces les quiero mostrar también esas cosas a pesar de que las compren SEO Porque son de esas cosas que sí van a poder encontrar Como siempre todos los links van a estar aquí abajo Si tienen alguna pregunta déjenme en los comentarios O díganme ustedes qué es lo que más les gusta ver O qué tipos de outfits les gusta ver más O sea, si son cosas que sí para el summer porque la mayoría de ustedes viven en Miami Si son, no sé, cosas para viajar, cosas para el frío, vestidos o más tipo pantalones Cosas más de oficina Siempre, siempre estoy súper abierta a sus comentarios y a su feedback Porque bueno, quiero que todo lo que vean aquí sea algo que les guste y que les funcione Así que sin más que decirles, comencemos La primera pieza que les quiero mostrar es este vestido Miri Les voy a poner aquí un vedellito como que más moviéndome y eso Siempre en este tipo de cámara no quepo yo toda Así que les dejo aquí el video de cómo se ve puesto En verdad me parece un vestido bastante, como decir, formal Pero al mismo tiempo casual y divertido O sea, el hecho de que sea un midi dress Lo que quiere decir que es un largo entre la rodilla y el piso Lo hace bastante formal Para mí la mejor manera de ponerte estos vestidos es con tacones Para que te veas larga Y que más bien el largo midi no te haga como que baja O sea, como que achonchate en el piso No sé cómo decirlo Así que normalmente me gusta usar midi dresses con tacones Sobre todo si tienen este estilo un poquito más formal No estoy diciendo que no lo pueden usar con flats Yo también los utilizo muchísimo con flats Pero mi manera favorita y como pienso que lucen muchísimo más Es con tacones, con sandalias o con tacones de punta Me parecen espectaculares Como les digo, este me pareció súper perfecto para aquí en Miami Porque a pesar de que es como formal Tiene ese toque como que someriano y divertido y todo eso Porque tiene muchísimos colores Este está en temporada, creo que está en 70 dólares Y bueno, nada, como siempre les dejo el link Esta chaquetica o vest ha sido una de mis compras favoritas Últimamente en Zara Porque es igual súper súper formal Te hace ver súper vestidita Así te la pongas con un chore Y al mismo tiempo es como que súper como moderno Por decirlo así El hecho de que es como que manga corta, abierta por aquí Siento que tiene ese toque formal Pero más moderno que pensaría yo que es un poquito mi estilo Es como que quiero ser formal pero no quiero vestir parecer una vieja Así que bueno, nada, de la misma manera les dejo un video Creo que ya se los he mostrado muchísimo por Instagram Si me siguen por ahí ya lo han visto Pero para que vean cómo se ve Este también y está en otro color Creo que como cremita Y me parece espectacular También está alrededor de los 60, 70 dólares Pero me parece que vale muchísimo la pena O sea, si tienen que elegir entre este y el vestido que les acabo de mostrar Esta pieza Siento que le van a sacar muchísimo provecho Se lo pueden poner para la oficina Para salir en las noches Para un date Para viajar Y que se te vean bonitos tus outfits Como les digo, yo me los he puesto con como falditas y chores Y se ven igual espectaculares Así que creo que eleva mucho el look Pero al mismo tiempo puede ser casual Si hay una cosa que a mí me gusta comprar en Zara Repetitivamente Son sus chores Este, por ejemplo, son Son los típicos En verdad Ay, mira, todavía tiene la cosita Siempre, todas las temporadas Sacan este mismo estilo de chore En diferentes colores Los blancos normalmente yo los tiendo a comprar de nuevo Porque después de un par de años Se percuden O se encogen un poquito Entonces ya prefiero unos nuevos Vienen con un cinturoncito Este, normalmente Pero yo no los uso Porque son de esos como que súper delgaditos Y bueno, normalmente me gusta con otro tipo de cinturón O si cinturón Me parece que es un look súper clean Este, aquí les dejo una foto De más o menos cómo se ve Creo que son el largo perfecto Porque no son ni súper cortos Ni súper largos O sea, es algo que te tapa bastante bien El pompi Pero al mismo tiempo se ven como que corticos Se ven casuales Este, sin ser como demasiado No sé, como demasiado así De que para la playa O sea, yo pienso que todavía Uno puede salir con esto Este, y eso Te pones una corredita nice Un topsito nice Y te quedas súper bien vestida Pero súper casual Y como que You're not trying too hard De nuevo, creo que me he comprado El azul marino Este cuando lo vi rosadito Me pareció súper cute He tenido varios blancos Bastante parecidos Así que es algo que Les recomendaría Si son de esas personas Que les gusta comprar De cosas básicas En Zara Los chores Es una de mis cosas favoritas Que comprar ahí Porque el corte Es súper bonito Y en verdad quedan súper bien Ok, próxima pieza Es esta chaqueta Espectacular Rosada Que me ven aquí Me la voy a poner Pero al mismo tiempo Les voy a mostrar aquí Un videito De cómo se ve Esta es una de esas cosas Que yo logré comprar en SEO Pero ellos sacan En todas las temporadas De miles Y un diferente colores Las han tenido En amarillo En azul En este rosado En lo que como Un beige Un rojo Azul marino Las tienen De todos colores A cada rato Vienen con sus Matching pants Que son como que Estos Belted Creo que tienen Otros modelos de pantalones Este a mí me parece Espectacular Porque viene Con este cinturón Que se lo puedes quitar Si no te gusta Pero bueno Viene con eso No vienen juntos Obviamente Los tienes que comprar Por separado Pero O sea Me parece que queda Espectacular O sea Si pudiera Comprármelo En todos los colores Lo haría Solo que creo que Obviamente se vuelve Un poco repetitivo El outfit Pero si son de esas personas Sobre todo Que van a una oficina O algo así Y quieren algo diferente Un outfit diferente Para la oficina Estas chaquetas Me parecen espectaculares Al igual que los pantalones En verdad Te puedes poner Cualquiera de las dos piezas Solita Con algún otro outfit O sea Esta chaqueta Con un vestido Con una falda Y un top Y en los pantalones También con un top bonito Y va a quedar perfecto Y si lo unes Es como que O sea Magnífico Así que bueno Les dejo el link De las dos cosas Sé que ya En esta nueva temporada Sacaron el color Como baby blue Como un azulito claro Este Como les dije Este si fue De la temporada pasada Y lo compré en SEO Pero Estén pendientes Búsquenlo Con el nombre De Creo que es La Peles Blazer Así se llama Se los pongo acá Porque como les digo Siempre están sacando Nuevos colores Y casi siempre Es básicamente El mismo modelo Así que Súper pendientes Otra pieza Que les quiero mostrar Que está también En temporada Y en muchísimas opciones Es esta carterita Que ven aquí A mí me encantó Esta amarilla Cuando la vi en la tienda Y después descubrí Que la tienen En como 10 colores diferentes Ya la he visto En azulito La he visto en verde Y bueno En la página web Pueden ver Todos los colores Pero de verdad Tienen un montón Me parece que es Una carterita Como que Súper elegante O sea Y les diría Que es como que De muy buen tamaño O sea Como que te cabe El celular El maquillaje Las cositas De las tarjetas Lentes Máscara En verdad Como que te cabe Bastante todo Tiene esta cosita Así Que es como que Cortica Que me parece Que me parece Que le agrega El dorado Un poquito De elegancia Y yo también Le he puesto De De los straps Largos Tipo de la cartera Marc Jacobs Que les he mostrado A veces se lo pongo Y me la guindo Y queda como que Así Y queda súper bonita Porque le puedes poner El strap aquí Agarrándola acá Y queda como que Más casual Y más cómoda Si no la quieres Llevar acá Pero en general Me parece Como que Una pieza Súper chévere Que se ve Súper elegante Y bueno Es a precio Sara Que obviamente No es No te va a costar Lo que te va a costar Como que un designer bag O algo así Pero queda Súper bonita Ya yo la he usado Bastante para salir Y siempre queda Bella Usualmente Ahorita Durante el summer Me encanta la combinación De amarillo Con rosado Así que La estoy usando mucho Por eso Porque me he visto Mucho de rosado Y le quiero combinar Amarillo Ok bueno Como siempre No me gusta hacer Estos videos Súper duper Hiper largos Quiero que sean Straight to the point Short Simple Y creo que ya Les mostré Suficientes piezas De lo que hay ahorita Que me gusta Que compré Díganme Si tienen alguna Otra pregunta O si hay un estilo Específico Que quieren ver De cosas Como les dije He comprado Muchísimas cosas En SEO Pero que Ya no están Avilomo En la página Entonces No me parece Como que Que les puede beneficiar A ustedes En verdad Pero bueno Si tienen Como siempre Si tienen una pregunta Háganmelo saber Nos vemos En el próximo capítulo Un besito Bye Bye